Sé que te va a ir bien pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores